¡Ay muy buenas! Aquí Martín Navarro, comenzando en un nuevo comienzo de esta increíble serie que se llama Terraria. Empecemos, crear el personaje. Ok, nuestro personaje va a ser hombre. De este color. Pelo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, ese. Y polera. ¿De este color? Ya. Camisa. Para que tengamos camisa manga corta, tenés que ver el color de tu piel. ¿Así mismo? Así mismo. Ok. Ahora. Ahora. Los zapatitos van a ser de color... verde claro. Ya. ¿Por qué se cambió el... Ya. Ok, crear. Entonces, soy un nombre. Martín Navarro. Navarro. No me deja ponerle a O. Navarro. No me deja. No me deja. Aquí te va a ponerle a M. M. N. Ok, Martín Navarro. Ok, aceptar. Voy a dar un nuevo mundo. Mundo expandido. Los gatitos. Los gatitos. Sí. Aceptar. Añadiendo arena y esas cosas. Ok. Vamos a empezar a grabar hoy. Esto va a ser una nueva serie. Un nuevo comienzo de Martín Navarro. Ah, sí, probablemente, si es que alguien puede, que vengan más jugadores. Probablemente. Solo puede que haya una pequeña probabilidad de, no sé, muy poquito. Voy a cortar un poco. Ok, ya estamos listos. Vamos a cortar esto para hacernos una casa. Y nos vamos a hacer un... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Creo que es un slime. Me encanta ese slime, me da vida real. Pero no, que sean agresivos. Que sean agresivos, no. No son bioagresivos. Ah, estoy con el... con elito. Ya vamos a calar el árbol. Otra vez. Y otra vez. Un conejo, qué lindo. Ok, creo que con esto nos va a sobrar para hacer una casa. Ok. Mi house. Mi casa. Voy a vivir desde ahora para adelante aquí. No, hay problema. Pero vamos a vivir aquí. Por ahora. Ok. Eso ahí. Y puerta. Y puerta. Una puerta aquí. Y... Empezamos. Ah, es verdad. Ay, tonto juego nuevo. ¿Por qué no me dejo? ¿Por qué no me dejo? Estas son las cosas que quiero. Ya, ok. Vamos a hacer... Bien. Espérenme, chicos. Ok. Este señor ya está viviendo aquí. Vale, vamos a hacer... Espérate, no podemos... No podemos hacer más puertas. Voy a sacar un poco más de madera. El capítulo de hoy va a ser súper cortito. Ok. Mañana... Esta serie va a ser casi todos los días. Va a ser todos los días. Bueno. Menos el domingo. Puede que sea el domingo, pero no tanto. Mata el conejo. Soy un mal papá de los conejos. Ok. Voy a poner esto aquí. Eso ahí. Y un pantorcho. Y después todo pared. Ey. Si escuchan ruido al fondo es porque estoy en una casa que vienen como 12 personas a 30. O más. Porque estoy de vacaciones en el sur con mi familia. Ya. Sí. Ok. Vamos a hacer esto. ¡Ay, no! Me equivoqué de cosas. ¡No! Ok. Vamos a hacer... ¡Ay, no! Se me acabó. Tengo que buscar más. ¡Más! ¡Más! Pero nuestra casa ideal va a ser en la nieve. Pero nosotros vamos a estar aquí. ¿Ok? Chicos. No quiero estar en nieve. Espero que no esté corrupta. Y yo creo que... Con esto nos va a estar. ¡Sí! Y lo más importante. Uno. Dos. Y tres. ¡No! Me equivoqué. Me equivoqué. ¡No! ¡Sí! ¡Que le paso el juego! Ok. Y sí. Ahora, vamos a luchar contra monstruos. Además, no importa si me matan porque voy a aparecer aquí mismo. ¡Eh! ¡Mira! Tenemos esto. No sé para qué sirve, pero me da igual. Lo voy a poner ahí. Voy a... Voy a... Vamos a hacer esto. Mineral de castaño. Ok. ¡Oh, mira! Eso. Piedra. Voy a sacar un poco. ¿Hoy a hecho metal? Voy a intentar desacarlo. A ver si es que puedo con esto. A ver, ¿qué más? ¿Qué puedo hacer? Espérate, un horno. Veinte de piedra. Yo tengo siete. Nos vamos a quedar aquí un rato sacando piedra. Así que... Ok. Espérame. Disculpen por la bulla. Solo es una... Un... Un intruso. Ok. Solo no lo tomen... Solo es otra persona. No sé quién es. Bueno. Es la novia de mi hermano. Pero... No va a salir en el canal hasta muchos episodios. No va a salir más. Por ejemplo, un año. ¡Belbel! Equivoqué. Diecisiete. Dieciocho, diecinueve... Y veinte. Sí, lo tenemos. Ahora vamos a ver qué es esto. ¡Moli! ¡Mineros de metal! Sí, tenía razones. Es metal. Voy a hacer esto aquí. Esto aquí. Esto... Espera, ¿ven? Este juego se puede hacer de noche. Yo pensaba que era día y felicidad todo el rato. Creo que cuando se hace de noche vienen los enemigos. ¡Aaah! ¿Se puede salir? Creo que nos falta antorcha. Sí. Y... Lo tenemos. Chicos, vamos a ponerlo en... ¿La forja? ¿Se llama forja? Bueno, ¿cómo se llame? Aquí hay... ¡Gatling! ¡Aaah! 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 ¿Qué sirve esto? Un lingote de hierro. Ok. Ok. Cristal. Vamos a hacer cristal. Cristal. Señor cristal, ¿cómo te hago? Bueno, no lo sé. Pero... Ok. Cuando se haga de... Vamos a seguir haciendo... Esto y después vamos a ir a explorar. ¡Yay! O puedo... Me puedo hacer una base bajo tierra. Bajo tierra. Me voy a hacer una mini base bajo tierra. Para que estén un poquito más seguros. Y... Ok. Mañana también voy a grabar esto. Lo voy a grabar todos los días. Ya lo dije, ¿verdad? Ok. Entonces voy a hacer esto. Espérate. ¿Cómo voy a subir después? ¡Aaah! ¡Sáquenme de aquí! Ok. Ya me salí de ahí. Tenemos 13 de hierro. Lo vamos a cocinar en nuestra forja. ¿Por qué el oeste tiene corazoncitos? ¿Por qué todo? Están así. ¡Mmm! ¡Oh, terrario! ¡Ay! ¿Entienden? ¡Terrario! ¡Terraria! ¡Ay, entendí! ¡Qué chistoso! Bueno, no es tan chistoso. Pero... Es chistoso. Lo chistoso es chistoso. ¡Sí! Vamos a tapar esto. ¡Yay! Ya no nos podemos caer. Bueno. Puede que nos caigamos algún día. Algún día. Pero si ese día no es... ¡Uy! Estoy feliz. Ok. Nos faltaría más pieza para rellenar eso. Así que lo he hecho con madera. Listo. Nadie... Nadie va a saber que eso está ahí. Nadie. ¡Ey! Yo pensaba que podía ir. Espérate. Señor. Señor. ¿Cómo te llamas? Señor. ¿Cómo se llama usted? Ok. Señor. Espérenme. Ya, ya pasó que mi prima se había pegado y se me puso a llorar. Y eso. ¡Ey! ¡No! ¡Otra vez! ¡Nee! ¡Nee! Ferraria, pónete. Ok. Mientras que se... No puedo reanudar. Ah, ok. ¡Una estrella! Estrella fugaz. Ok. No sé de qué sirve. Pero digo que nos ocultemos. ¿Por qué sirve la estrella? ¿Cómo me la puedo hacer? ¿Podemos hacer eso? ¿Podemos hacer esto? ¿Eso? ¿Esto, esto? ¿O qué más podemos hacer? ¿Una botella de cristal? Interesante. ¿Eso? ¿Qué es esto? ¿Cómo se hace eso? ¿Qué es esto? Eh... Chicos, hay tiros... Ok. Seguimos empezando. Ok. ¿Qué más podemos hacer? Una mesa. Banco de trabajo. ¿Vaya? Ok. Voy a crear mi... 12. Y algo tienes que servir esto. Quiero vallas. Oh, qué lindo. Mi casita. Aquí tengo vallas ahí. Un ojo que tiene corazones. ¿De dónde habrá salido? Para que no sea malo. Ok. Me voy a esconder de esa cosa. Que no quiero que me maté. ¿Qué más? Anda, Martín. Ok. Hola, chicos. Volvimos. Esa cosa es mala. Lo descubrí. Por fin. Muere, muere, muere. Ojo demoníaco. Si me mata, me voy a enfurecer. ¡Yay! Lo hemos matado. ¿Pero qué pasa si me matan a este tipo? ¿Qué pasa si lo matan? ¡Ay, un zombie! Muere, muere. ¡Auch! Si me mata eso. Para mí que ella me mata. Soy un héroe. Creo que no pueden pasar entrada. Creo. Si es como igual que Minecraft. Voy a hacer esto antes. Vale. Estoy segura ahora. Tengo una idea. ¡Ey! Ven a por... Upsi. Pero creo que si lo matan... No sé qué pasa si lo matan. Pero creo... Que se termine el juego. ¡Nee! Pasa rápido. Pasa, 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 pasa. Ya, listo. Ya, listo. Creo que si hacemos esto y lo alcanzamos a tocar. Ok. Estamos bien. Si hay tantos cortes porque todos vienen a interrumpirme. Pero qué chicos. Esto va a ser todo por hoy. Esto va a ser todo por hoy. El episodio fue súper corto. Lo sé. Porque hizo algunos cortes y va a ser súper corto. Así que mañana nos vemos. ¡Chai!